La Organización Mundial de la Salud anunció que la pandemia es aún una emergencia de salud, por lo que mantiene el nivel máximo de alerta. Tres sismos fueron reportados este lunes en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. No ameritaron activación de la alerta en la capital. Si quieres abrir tu negocio, el Fondo para el Desarrollo Social de CDMX ofrece créditos de hasta 200 mil pesos con el programa Financiamiento para el Emprendedor. Mexicanos que residan en el extranjero ya podrán utilizar su pasaporte o matrícula consular para identificarse en bancos que operen en México y abrir una cuenta. La preinscripción a preescolar, primero de primaria y de secundaria será del 1 al 15 de febrero, a excepción del 6 por suspensión de labores.